En mis faenas diarias, me topé con este video. Después de dos años me retiro de Nueva York, ya las cosas no son como antes. Soy electricista, intenté agarrar trabajo acá como electricista, en alguna compañía no pude, trabajé por mi cuenta. Actualmente la condición laboral inmigrante está muy mala acá. Esto fue una tendencia hace cuatro años casi, 2020 y comienzo de 2021, que mucha gente se estaba yendo. Y me pregunté si todavía era tendencia, si todavía la gente se estaba yendo en masa. Miren esto. Desde el 2020 al 2022, de abril a julio, más de medio millón de residentes del estado de Nueva York, no de la ciudad, del estado de Nueva York, se han ido para estados vecinos. No solo vecinos, sino que estados como Carolina, Georgia, Texas y Florida siendo los principales. Los 10 estados con crecimiento numérico, del 22 al 23, Nueva York no aparece en la lista ni siquiera de los 10 estados. Está Texas, Florida, Carolina del Norte y Georgia. Antes que nos vayamos, salgamos, estoy que vendo mi pajarito, mi Mini 3 Pro. Está nuevo, este lo tuve que cambiar. Está absolutamente nuevo y viene con su bolsita de DJI y su mando con pantalla. Me preguntan a Instagram, solamente en Nueva York y los que puedan venir a Nueva York o los que estén viniendo. Ángelín, ¿cuánto tiempo ya tienes trabajando? Casi un mes. Un mes. ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajo? Seis meses. ¿Por qué te quedaste sin trabajo primero? Bueno, lo primero fue que tomé la decisión de dejar mi trabajo voluntariamente por tres meses para dedicarme a YouTube. Claro. Para ver qué potencial podía tener eso de las plataformas y eso. Tomé esa decisión de decir, vamos a darle con todo, si no se logra, pues volvemos a trabajar y a eso estamos. Bueno, cuando decidiste volver a trabajar, ¿cuánto duraste buscando trabajo y por qué duraste tanto tiempo? Tres meses. ¿Y por qué tú crees que duraste tanto tiempo? Duré tanto tiempo. ¿No había lo que querías, no te pagaban lo que querías o...? Muchas personas piensan que no hay trabajo en la ciudad. Sí hay, pero cuando ya tú tienes un nivel de experiencia, que ya tú sabes lo que tú vas a hacer... Sí, entonces ya yo tenía un máximo o un mínimo, vamos a decirlo así. Si aquí no llego, pues no lo agarro y no todos los trabajos que yo estaba aplicando, ninguno llegaban o solamente estaban pagando el mínimo porque no hay mucha demanda. Al haber tantas personas, tantas inmigrantes ahora mismo que necesitan el trabajo y lo toman como sea por un precio más bajo, muy, muy, muy bajo. Y bueno, vamos a irnos a Nueva York. Algún día volvemos, pero algún día después de Diego, que por acá no hay vía. Por acá hay vía para que tiene sus papeles en orden. Para que le guste, ¿me entiende mi gente? Esperar y esperar. La situación, la situación es diferente dependiendo qué profesión tengas y yo creo que mucho también si tienes papeles o no, que es algo que se habla mucho acá, cuando la gente viene por primera vez. Tres meses duran eso, aplicando a todo. Ya luego cuando llegó enero, yo estaba en modo de desesperación. Porque aparte de temporada baja, pues no es peor todavía. Sí, es mucho peor. Y tú, tú desde, porque tú hablas inglés. Sí. ¿Cuánto influye eso en tu, en tu muchísimo? Llegó la persona que les insiste que aprendan un idioma. El inglés me ayudó mucho. Y siempre lo digo, si quieres destacar más en un país que se habla, es lo más fácil. Y es por eso que hay que seguir practicando. ¿Tienes otras preguntas? ¿Puedo preguntar algo? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre el fuego y el desesperado? Y si quieren practicar, les hablo de Inmigo, que es esta plataforma web que usa inteligencia artificial para analizar. Tu speaking, cómo lo hablas. Y al final de las clases con profesores nativos, te da un resumen con lo que puedes mejorar sin juzgar. Lo hace la inteligencia artificial. Lo chévere de esto es que estás en una clase donde puedes preguntar y te enseñan, digamos, inglés que vas a usar en el día a día. Inglés que te permite comunicarte en el día a día básico. Y escuchen, ahorita están con una promoción de 3 dólares por clase en su plan mensual y en su plan anual a 2 dólares. 1,99 para que lo tengan presente. Y como ven, hay personas con diferentes acentos, con diferentes nacionalidades y diferentes personalidades, ¿no? Así que ya saben, aprovechen la promoción, voy a dejar el enlace en la descripción. Y qué mejor que conversar con profesores que hablan el idioma para que ustedes puedan aprender. ¿Cuál es la turno? Henry, ¿has encontrado un idioma todavía? Uh, desafortunadamente no. Ok, entonces es tu turno. Pueden programar sus clases semanales con los profesores que quieran ustedes, en las clases que les interese, en cualquier momento. Lo saben, si quieren mejorar, usen Inmigo, que significa inmigrante y amigo. Inmigo. Enlace en la descripción y espero que sigan mejorando. ¿Te pagan mejor la hora si sabes hablar? No tanto te pagan mejor la hora, pero te dan un trato diferente. En el momento de que tú entras al lugar, saben de que tú hablas inglés, ya hasta te buscan para tú comunicarle a los demás, que no saben. Entonces tú eres como el enlace entre, arriba y ahí. Aunque no estés superior a ellos, si ellos no se saben comunicar con los jefes o con cualquier persona que esté de manager, te van a buscar a ti. De alguna manera a ti es una ventaja, digamos. Sí. Esto ha pasado mucho en los últimos meses. Que hay gente que ha llegado y se ha ido molesta de la ciudad porque no ha encontrado lo que le prometieron. No ha encontrado el trabajo, los dos trabajos o los tres trabajos que le dijeron que cuando llegabas ibas a tener. A ver, a ver. Ya sabemos que del 2020 al 22 ha bajado un poco más de medio millón. Del 22 al 23. Del 2022, julio al 2023, solamente cayó un poquito más de 100 mil personas. Igual siendo la tasa más alta en todo el país de crecimiento de población. Pero imaginen cuál de los cinco condados ha incrementado su población en vez de perderla. Este número es importante, miren. Acá te dice, bueno, te dice cuánto ha bajado la población de Nueva York. A diferencia de la pandemia, eso nos parece ser un problema de la ciudad. La población de Manhattan actualmente creció, a comparación del año pasado, en 17 mil personas. Que Manhattan haya incrementado su población significa que mucha gente de dinero ha entrado. Porque persona que viene por primera vez a Nueva York, mirar Manhattan como una opción es muy caro. Salvo que tengas algún familiar que viva acá, debes tener mucho dinero para vivir en Manhattan. Nueva York. En todas las ciudades principales, creo, ahora en Estados Unidos. A la gente que viene con poder adquisitivo alto no le afectan mucho los vaivenes económicos de las ciudades ni de los países. Quizás para ellos no hay inflación ni recesión como la sentimos nosotros. Que somos la clase trabajadora, clase media, el término que quieran usar. Que somos el grueso de la población, al menos de Nueva York. Y mucha gente que tenía dos o tres trabajos en la ciudad está viendo un panorama distinto en este momento. No digo a todo el mundo, pero ha cambiado la situación y eso lo puedes sentir en el día a día. Cuando hablas con amigos, gente que ha vivido acá más de tres, cuatro, cinco años, seis años. Ojo que hay mucha gente que yo conozco y me da mucho gusto que les está yendo súper bien. Y tienen acá 15, 20 años y han decidido quedarse en la ciudad, al menos por un tiempo más. No a todos les va mal. También hay muchísimas historias de éxito. Aquí, aquí tengo que ir. Jerry, ¿cómo estás? Buenas, Jimmy. Un gusto verte. Tu papá se escondió. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿dónde estamos? Estamos en una sastrería que se llama Pepino Taylor, acá en el Upper East Side. Me escribieron hace un poco y dije, pues, qué curioso el tema de ser sastre en Manhattan y vivir de eso hace mucho tiempo. Jimmy, ¿lo hace? ¿Desde cuándo, Jimmy? ¿Le estás? Bueno, de aquí empezamos en el año 2010, más o menos. Pero este es un negocio ya que tiene ya casi 50 años de creado. Creado por Pepino, que era un inmigrante italiano. Y bueno, nosotros ya a partir del 2010, trabajando junto con él, mano a mano, compramos el negocio. Y ya solamente nos quedamos nosotros, yo, mi papá, mi esposa. A ver, ¿de dónde eres y exactamente qué es Pepino Taylor? ¿Qué hace? ¿Qué se hace? Yo soy de Lima, Perú. Mi nombre es Jimmy, tengo 45 años. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos aquí es alteraciones, o sea, arreglos, composturas, que le llaman allá en Perú, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito en una de las ciudades más difíciles del mundo como es Nueva York? Perseverancia. Perseverancia porque hemos tenido buenos momentos, malos momentos, especialmente durante la pandemia. Y seguir adelante, ¿no? Ponerle todo el cariño, todo tu tiempo, entregar todo tu tiempo, más que todo. Y bastante ahínco, amor a lo que tú haces. Porque si a ti no te gusta lo que tú haces, vas a fracasar. Sería negar las otras razones, ¿no? Sería resumir todo el tema económico, pero no, hay muchas razones por las que la gente decide mudarse de la ciudad. Escúchame, de la gente que tú has conocido aquí, que se ha ido de la ciudad, ¿cuál dirías que son las tres razones principales de la que se han ido? Hijos. Hijos, que digamos, las casas acá son muy chiquitas para tener un hijo. Yo creo que el principal en seguridad, hijos, familia y eso, es sueño americano, que es comprarte una casa y tener un vehículo en esta ciudad. Es posible, pero muy difícil. Claro, sí. Es muy difícil. Y con el sueldo de uno de servicio es... No, es casi imposible. Es locura, es locura. Una de las cosas que no tiene este estado casi, porque es muy, muy, muy caro. Los impuestos son muy caros. Hay gente que lo ha logrado, sí, y las conozco y me da mucho orgullo por ellos, porque es algo que yo algún día quisiera hacer. Me encanta esta ciudad, este estado, pero entiendo que es muy difícil y comprar una casa acá, pues prefiero hacerlo en otro lado. Y la tercera razón creo que serían gustar, sí, gustos. Porque yo también lo hiciera, pero... Ya cumplí su ciclo de la ciudad, ahora quiero probar otras cosas. Sí, quiero estar más tranquilo, ya estoy viejito, quiero levantarme y no escuchar a nadie, sí. Sí, sí. Y siguiendo con la pregunta, ¿por qué la gente se va de acá? Es que esta ciudad, muchos, y creo que me incluyo cuando me quería mudar acá por Megan, es que yo la veía como una ciudad de paso. Para cumplir ciertas expectativas, ciertos objetivos que tenía y seguir al siguiente lugar. Es una ciudad de ciclos. Vienes para hacer o cumplir ciertos objetivos y acaba y vas a continuar al siguiente desafío. A veces, cuando vivimos acá por mucho tiempo, la idea de irnos es triste, es dura. Pero pasa, cuando nos vamos, me ha pasado con otras ciudades, te das cuenta de que te adapta a esta costumbre. Así como te adapta hasta acá, te vas a adaptar al lugar nuevo. Es triste si dejar una ciudad tan bonita y tan loca y tan llena de todo, donde se habla mucho y se aprende tan bien. Pero la vida continúa y no sé si me pasará a mí, pero todavía no lo pienso, pero tampoco me cierro la idea. Está caro, está caro y parece que a veces se siente que no nos quieren acá, a los que trabajan, a los que salen día a día a mover la ciudad. No sé, pero bueno, la decisión es propia y gracias por ver. Historias de éxito, historias de no éxito, siempre habrán en todas las ciudades. Y esto es algo, yo creo, que está pasando mucho, la emigración de las ciudades a las periferias de la ciudad. Para más espacio, más tranquilidad, menos tráfico, yo qué sé. Gracias por ver querubines, gracias a todos por estar aquí. Y si planean venir por acá, inglés y cualquier habilidad que sea extra. Todo sirve para hacerla en la jungla de concreto. Nos vemos. Agua.